Canto al Plata de Arturo Jauretche Líquida pampa entre la pampa verde que en la almohada del delta cabecea Un cansancio de leguas que se pierden abierta latitud Y balancea arrullándola el mar, el mar amargo en cuyo seno el dulce mar cestea O va con vela de pampero al largo, este río que no es, ni es mar, ni es río Este mar de solís, el dulce antiguo El inestable mar que ancla el camalote sobre el banco de arena En la pestaña del juncal que parece que lo araña para salir a flote Manga fluvial de los crinudos potros de la sudestada que en tropel repechan Y en violencias oceánicas se echan sobre la verde pampa de los otros Tendida y ancha mar, tan panda que es de azotarse al agua con los pingos Para ir de esta banda a la otra banda Cuento del tío para facilitarlos a los gringos con lamentada plata de este río Que simula darse sin sudor, ni llanto, ni calor, ni frío Ingenuos mar llenos de trampas y de la misma alaya son sus hijos Mar para rodar como en la pampa, el osado invasor que vaya en fijo Mar de lavanderas en la orilla a medio construir de tosca y barro De arenas de juncalo de gramilla Mar para acercarse en carro a los gigantescos paquebotes O topar con el agua a la rodilla Con los hinchados náufragos a flote Parejito mar, todo tan llano que es de tocarle el fondo con la mano Y calado a la vez de andaribeles que con su bollerío portulano marcan el rumbo de sus hijos fieles Que enumeran las boyas en rojo parpadeo Buenos Aires, Colonia, Barragán, Montevideo En el recuerdo insomne de la patria grande Aquella que tenía por espinazo el ande Y era un ramo fluvial en el vaso del plata su pila bautismal Mar de los orientales y los míos Mar que nos hace dos y que nos funde en uno Como si fuera un sexo a más de río Para ser un entero en dos torunos Mar indomeneable a los cañones Y donde hocicaron las foráneas proas Contra un cerco de lanzas y fogones Héroes de tonelero y obligado Y todas las invasiones que sólo el viento en el juncal los loa Tus héroes olvidados flotando entre las brumas igual que los ahogados Para que no se nos olvide la lección de los muertos Este mar sólo se vence con traición en los puertos Yugular del acarreo De sangre de la tierra hacia proles remotas Con olvido muchas veces de la propia prole ignota Relanceo de últimas novedades y viejas tradiciones Ríos de las migraciones Que vacunas carnes mandas y recibes carne humana Con la maternidad de la paisana Que sólo es suyo el hijo y lleva su apellido Amalaya a quien te falte con el nombre de la madre Cuando nazca el hijo macho que es hermano y que es el padre Canto al Plata de Arturo Jauretche ¡Gracias! Gracias.